El colectivo laboral de la unidad empresarial de base embotelladora de Bayamo se empeña en garantizar el funcionamiento de la añeja tecnología para cumplir los compromisos productivos de refrescos y cervezas altamente demandados por el pueblo. El bloqueo como a todo también nos ha impactado de frente en las piezas de repuesto y contamos con una tecnología obsoleta que camina por el corazón que le ponen sus trabajadores y aniristas y todos en conjunto para que esa maquinaria pueda seguir echando para adelante. En este momento también se han buscado variantes y hemos hecho refrescos dispensados, refrescos embotellados y también se ha hecho malta dispensada buscando variantes de solución para no parar el proceso productivo. Múltiples beneficios le aporta al organismo humano el consumo de cerveza moderada según estudios científicos. Es por ejemplo nutritiva, reduce el riesgo de cálculos renales, diabetes, ataques del corazón, evita el envejecimiento. Degustar estas bebidas forma parte de la idiosincrasia de los gramenses. La cerveza es rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes. Buenas razones para consumirla en este caluroso verano. El destino de nuestra cerveza va fundamentalmente para nuestro pueblo a través del mincín, o sea la gastronomía y el comercio que se distribuye a lo largo de toda la provincia y también se le entrega a otros organismos que vienen, el minal, empresas del micón, etcétera, que se vende aquí, pero el principal cliente es el pueblo, el mincín. Los saniristas ponen a prueba su intelecto en esta industria y permiten altas producciones con la cual garantizan satisfacción al pueblo. Elena Lien, en directo.